bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes esta plataforma swing tv show como siempre les recuerdo suscribirse activar las notificaciones de su comentario de los likes que todo eso es totalmente gratis le damos la bienvenida a esta plataforma swing tv show bienvenidos bienvenidos señores tenemos tenemos unos invitados categoría 1a ya tú sabes tenemos aquí a la parejita de juan rivera y la señorita doris doris dorita rivera hoy tenemos mucho muy muy especial y le damos las gracias a ellos por aceptar la invitación porque eso es bonito cuando tú mira pareja así como ellos en plan eso es muy bonito tú me entiendes porque eso no se mira todos los días o es algo que que algunos algunos se siente bien y yo no va a aprender vamos a aprender mucho de ellos también esta noche porque de todo que pasa por esta plataforma nosotros aprendemos algo y eso muy bonito es ustedes dios siempre los siga bendiciendo porque son un ejemplo para nosotros también que para nosotros seguir esos consejos y esos consejos que ustedes van a dar y eso que ustedes hacen también que está muy bonito y por eso quisimos hacerle esta invitación especialmente porque lo miro haciendo haciendo todos juntos y es muy importante así que bueno anaís si tú quieres empezar bueno primeramente lo que queremos otra vez darle la bienvenida por acompañarnos hoy es un orgullo tenerlos acá yo creo que ustedes son un ejemplo de los valores que todavía pocos pero todavía se conservan como familia como pareja y creo que muchas personas se pueden beneficiar de tal vez las experiencias que ustedes han vivido como pareja y quiero preguntarle primeramente ustedes como pareja ¿a qué usted se dedica señor? Juan Rivera ¿a qué usted se dedica? bueno gracias Raymond gracias a todos ustedes de nada por la invitación de verdad lo agradecemos mucho encantado encantado de tenerlo aquí esta noche si claro y pues si yo me dedico yo soy primero soy un ironworker todo lo que es estructuras metálicas ok esa es mi primer carrera 22 años de carrera wow 22 es verdad yo estoy dueño de la competencia bueno eso es lo que es ya eso se trata que llegar a ese nivel si si claro y también siempre he hecho como algo secundario todo lo que es DJ lo que es música ok perfecto 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 y la señora ¿a qué se dedica? bueno me dedico a pintar pinto sí pinto interior exterior a mí me encanta lo que es pintura empecé pintando cuadros para que adorno mi casa y dije bueno si puede pintar tan bonito un cuadro porque no puedo pintar una casa si es lo mismo pero en grande y más fácil entre más grande más fácil entonces bueno empecé mis hermanos pintan todo eso y pues quise demostrarme a mí misma que una mujer también puede es muy importante es muy importante yo admiro mucho eso ¿sabes por qué? porque mayormente ese ámbito de trabajo la mayor población es de hombres entonces tener yo conozco personas pero tener mujeres que se pongan a hacer ese ámbito de trabajo yo creo que es grandioso es algo muy grandioso y yo te admiro por eso y para adelante yo creo que eso es grandioso ahora vamos a hablar un poquito de como pareja ustedes tienen cuantos años juntos como pareja 4 4 años venga y donde se conocieron ustedes y donde se conocieron y como se conocieron porque porque es una película claro es una movie es una movie es una movie ah sí es nuestro propio libro pues nos conocimos como repito yo siempre me dedicaba a la música desde que tengo 19 años ok haciendo fiestas pues llegaba hasta un punto que tocaba mucho en discotecas a ella siempre le ha gustado cantar entonces si la conocí cantando haciendo un karaoke pues yo pensé que me había equivocado eh al poner la pista porque sonaba exactamente como la canción original wow eso fue lo que lo enchivó eso fue lo que lo nombró me encanta esa esa parte de ese ese pensamiento cuadro porque él hacía así y hacía así y yo me quedaba viendo a los hombres y decía ¿qué te pasa? yo me quedé bien impactado porque yo trataba de quitarme ponerme los audífonos para ver si era la canción original o solamente era la pista y me lo volví a quitar y escuchaba la voz de ella y decía pero es la canción original me volví a poner el audífono y solamente era la pista entonces cuando ella terminó de cantar y yo lo primero que le dije ¿cómo un cuerpo tan pequeño cana una bosta? no no pero está bien, está bien me llama un poquito la atención eh eh sus acentos y me gustaría preguntarle ¿de dónde son ustedes? yo soy originario de El Salvador con 23 años ya viviendo en Progres wow ¿y usted señorita? yo soy guatemalteca pues tengo tres años de Salvador Salvador tengo entendido que El Salvador y Guatemala tienen una son fronteras son fronteras son fronteras son fronteras son fronteras son fronteras bastante Centroamérica tiene fronteras El Salvador tiene fronteras con Guatemala, Honduras y Nicaragua para que vean que las fronteras no 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 impiden unir parejas para que sepan como dice la gente una pregunta que me daba mucha curiosidad y es que como una pareja puede mantener una relación cuando se mantiene haciéndolo todo junto ya que la monotonía juega un papel negativo dentro de las parejas como ustedes han logrado mantener esa química y no cansarse del roce continuo entre ustedes sinceramente es un proyecto un proceso ¿me entienden? o sea nunca siempre eso fue lo primero que nos dimos cuenta de que literalmente llevas el estrés a la casa claro porque llevas todo ese estrés del trabajo y cuando cuando ella y yo comenzamos nos casamos ella ya pintaba entonces quisimos invertir en un negocio Tobitas Painting abrimos nuestra propia compañía yo dejé mi carrera para ir a trabajar con ella y pues ya correr una compañía no es lo mismo como no claro si es diferente es una responsabilidad más grande en verdad tu trabajo es el doble sino el triple cierto ahora basado en esa pregunta y muchas gracias Lucas por hacer esa pregunta porque yo creo que es muy importante muy buena muy buena muy buena si y pero basado en esa pregunta ustedes que ya tienen experiencia ya tienen cuatro años juntos y básicamente ustedes hacen la mayor parte de sus actividades la hacen juntos ¿verdad? si ustedes dirían que es saludable para las parejas estar mayormente todo el tiempo juntos y hacer la mayor de sus actividades juntas como pareja bueno esta la voy a responder yo perfecto la mujer arriba la mujer si me gusta si me gusta bueno yo realmente vamos a empezar respetando cada forma de pensar claro porque todo encasca conforme lo que quieres en tu vida así es entonces realmente nosotros llegamos a este punto ya gracias a Dios a disfrutar todo junto lo que hacemos pero no fue hacia el principio no vamos a meter no fue hacia el principio pero no es tanto como como llevarse en el trabajo porque si uno trabaja para otras personas bien porque no va a trabajar para uno mismo bien claro sino como entenderse y como nosotros empezamos eh una relación nos casamos casi inmediatamente un par de meses después no nos dimos mucho el tiempo de conocer nuestros carácteres por decirlo así ¿verdad? sí pero entonces fue creciendo todo el trabajo nos fuimos conociendo pero estamos aquí y ahora sí podemos puedo yo decir que yo sí disfruto trabajar al lado de mi esposo es lo mejor que me ha pasado en la vida porque todo va para la misma casa y con él nos conocemos tan bien no es importante es como es como estar siempre con un amigo con un hermano con el mejor socio con el mejor compañero con el mejor esposo con el mejor aliado porque yo en el trabajo yo a él yo lo respeto todo el tiempo yo a él lo miro como jefe porque ahorita estamos haciendo un building de hierro hacemos él cuando estamos trabajando en pintura se viene conmigo mi gente y cuando está el trabajo de hierro y estamos atrasados yo me voy con él y su gente o sea los dos somos claro aprende aprende sí aprenda le doy su lugar entonces en el trabajo yo lo miro como mi jefe porque honra quien honra merece pero eso es gracioso pero una pregunta no será que era que que Juan era medio mediajín y usted si le doy mucho la soga si le suelto mucho la soga se me va a ir el hombre no será el temor de que Juan se meneaba mucho se miraba para los lados la secretaria no era inseguridad de que Juan se meneaba no viera que nuestro problema increíblemente de nosotros dos es que somos muy competitivos es lo único wow es lo único somos muy competitivos sí pero bueno porque eso lo lleva a triunfar también porque cuando uno quiere hacer algo usted va en el mismo camino y yo pienso que eso es bonito sí porque porque los dos van a triunfar le exige más sí porque en diferentes matrimonios hay diferentes clases de problemas críticos y quiera que no no les contamos nosotros ahora mismo que ser competitivos es algo bonito pero hay tiene que saber uno agarrar sus propias riendas hay que tener exacto porque exacto pero sí gracias a Dios es yo puedo hablar que mi matrimonio ahora mismo es lo mejor que me ha pasado porque eso es bonito todo lo que él hace a mí me encanta y todo lo que yo le hago a él le encanta o sea que nosotros de verdad desde que nos levantamos a que nos acostamos todo es que bueno todo es exactamente lo mismo y somos así queremos dar más no esto no es lo único venga acá para don Luca y una pregunta cuando ustedes están en la discoteca un ejemplo que están en la discoteca que ella está cantando usted está haciendo DJ un ejemplo nunca han tenido problemas con un borracho que ha venido a pasar con ella o qué sé yo una mujer que se ha pasado con usted porque suele pasar tú me entiendes suele pasar en la discoteca la persona a veces con un par de tragos sí adentro sí a veces se pasan pero usted sale de una vez y dice pero uno le deja saber que no está trabajando tú estás haciendo ese es tu trabajo claro yo no lo veo la discoteca como un lugar donde voy a eso yo voy a trabajar claro que sí el 100% y hay que respetar sí sí igual con ella ella incluso por eso quizás ella como le digo ella canta mucha balada y cosas así porque el público esa clase de público no es público es público más relajado más a que vaya a disfrutar un 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 ese bonito si le gusta cantar piden una canción uno se las pone en forma de cara algo más el ambiente es diferente no es como cuando estás en una discoteca de que es más claro de 20 a 30 años de personas es diferente ya no hacemos eso yo lo hice por mucho tiempo como les repito tengo 20 años haciéndolo pero ya cuando tú estás casado y quieres terminar una relación de matrimonio tienes que saber que eso no está bien y no deberías estar ahí especialmente eso yo quiero hacerlo todo con ella claro porque yo estoy ahí trabajando y pues ella se da cuenta con lo que estoy ahí trabajando que bueno yo tengo yo tengo yo sé que yo sé que no yo sé que toda relación es muy bonita todo muy muy bien pero todo no puede ser perfecto no nada lo es incluso quizás hasta por eso llegan los problemas porque ustedes ustedes han dado sus discusiones su vida de tono un poquito en esa pareja todo no puede ser perfecto por eso toque para ver nuestra imperfección antes que la perfección que es nuestra competencia créanme que eso es un arma de dos filos o es muy bueno o es muy malo con este que está aquí mira es difícil claro no no que pasó empecé por ese punto para que derivemos todo por ahí para abajo yo tengo una pregunta bastante curiosa muy muy curiosa cuidado y es para los dos que te enamoró a ti de juan y a juan que la enamoró que lo enamoró a usted de ella y la misma pregunta contraria que no le gusta a usted de juan y que no le gusta a juan de usted caramba bueno es que yo lo quiero separar pero toda la pareja tiene sus pros y sus contras su arte es un claro la verdad por ejemplo que la enamoró a usted de juan ay dios mire esa pregunta algo algo yo quiero una sola sinceramente antes para preguntar una pregunta que te enamoró depende como mires el amor porque muchos pueden decir que el amor me pasó así pum otros pueden decir que el amor me pasó cuando lo conocí perfectamente y otros pueden decir que el amor fue así a primera vista entonces hay tres hay definiciones diferentes pero yo te voy a dejar mi definición que es fue cuando lo vi la que más sintió la que más sintió ok que fue ese flechazo que Cupido le lanzó en ese momento cuando usted conoció a ese hombre cuando vio ese papi chulo su carácter su carácter su carácter su carácter fuerte si un hombre de verdad ahí está no no como otros no como otros que creen no como otros que piensen que son hombres y no son nada Juan y a usted que fue lo que más le llamó la atención que lo enganchó usted a enamorarse de esa hermosa pareja que tiene hoy en día definitivamente su voz eso fue lo que me hizo fijarme en ella como ella cantaba pues en realidad localmente con respeto a todas las artistas locales no, no, no también pero no había escuchado quien alcanzara esas notas esas notas claro me sorprendió mucho y comencé a hablar con ella por ahí comenzamos pero cuando ya yo conociéndola igual su carácter sus ganas de echar para adelante sí y entonces ahora que no le agrada porque no todo no puede votar perfecto bonito que cosa usted es la que lo pone a apretar los bulls y decir pero dios mío pero mujer muchas veces muchas veces como ella dice lo que más me enamoró de ella quizás es lo que ahora quizás es que le bajáramos un poquito se me entiende porque ya me siento saturados quizás no son un equipo ok somos equipo o sea no no estamos en competencia tu tío fue el mío sí tú tío fue el mío y quiero que tú lo veas de la misma manera claro así tiene que ser o sea tener esa comunicación porque yo necesito de ella y ella necesita de mí los seres humanos necesitamos claro que sí la verdad entonces sí y pues me gusta lo que tenemos como ella dice ahora si ella no está conmigo en mi trabajo ya siento que en verdad no puedo confiar en alguien ok siente que no tienes el otro 50% que le da apoyo exactamente yo en ella confío literalmente en mi vida por eso me casé en ella con ella si tú tienes a esa persona en un trabajo que a veces puede ser hasta peligroso y sabes que si puedes confiar en esa persona te da esa seguridad te da esa confianza igual con ella yo me siento preocupado cuando ella está trabajando sola yo no estoy con ella ¿me entiendes? por lo mismo por como ella dice que es una industria más que todo de hombres ¿me entiendes? y lo bueno también Lucas que él dijo que se enamoró de la voz de ella tú sabes está bien porque si un día ella se desencanta de ella apagar la luz y la pone a cantar créeme que eso no va a pasar es que algo yo créeme y usted señorita ¿qué no le gusta de Juan? por ejemplo sabemos que Juan tal vez sea un hombre infiel no 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 créeme créeme ahí voy suena un poco suena un poco suena un poco así como ustedes tontos pero quizá como dice él estamos muy enamorados porque lo mismo digo yo lo mismo que me encantó es su carácter siento que es es mucho pero no 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 yo soy una persona que yo sé reconocer y hemos llegado al punto de que no es que así lo plantó la sociedad sino que lo siento en mi corazón que yo soy la que debo tranquilizarme y darle la razón al final de cuentas porque no es que me inculcaron mis papás así no es que yo lo siento en mi corazón eso es lo que importa lo que realmente tú quieras en tu corazón no lo que diga no y así tiene que ser porque van a estar felices no porque así me dijeron así es o ah porque así es él no es porque así quiero que sea porque queremos que nuestro matrimonio perdure pero eso es así aprende pero yo como que yo yo leí un artículo yo leí un yo a mi mi esposa dale Anaís dale disculpa Anaís no no tranquilo tranquilo yo leí un artículo se llama psicología hoy psychologytoday.com es un artículo muy bueno sobre las parejas que se ha escrito sobre esto sobre parejas que hacen todo junto y los beneficios que eso trae dicen que las parejas que hacen la mayoría de las cosas juntos pues crean un enlace en sí y ese enlace hace que se conlleven mejor que el amor perdure más la tolerancia crece entre ambos porque como parejas somos personas distintas al final del día usted tiene su propia forma de pensar y él también entonces ahí es donde la tolerancia es algo muy importante en una unión pero también dicen que es importante como seres humanos tener un espacio nuestro espacio propio para poder mantener nuestra propia identidad y no perderla entonces yo quisiera preguntarle basado en eso ustedes en algún momento sienten que por ejemplo por ejemplo yo quiero ir al supermercado de compra sola porque necesito 10 minutos para mí como usted se sentiría con eso eso es algo que tal vez pasa entre ustedes que de vez en cuando cuando necesitan un tiempecito libre de ustedes o es constantemente juntos todo el tiempo bueno yo voy a responder mi propia respuesta verdad claro claro y eso se respete lo que estamos hablando eso bueno yo soy bien transparente privadamente y así públicamente con él lo cuanto yo lo amo y realmente yo personalmente yo personalmente no necesito tiempo sola tiempo sola pues es normalmente que en veces me lo dan en veces no en veces no lo necesito cuando me voy a bañar o es tanto que de verdad no sé si lo van a creer o no es tanto que nos encanta hacer todos juntos que que en veces vamos a bañar juntos para ese problema aprende nunca a ver tú tenés esa pregunta tú tenés esa pregunta tú tenés esa pregunta ya me la pago ya me la pago basado en eso ahorita basado en su respuesta usted cree que las personas las parejas parejas que se llevan bien usted cree que a veces cuando esas parejas quieren aunque sea 10 minutos para ellos por ejemplo usted puede decir un día mira juan yo me voy a ir al salón a hacerme las uñas ¿verdad? medio de una hora no, 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 no no, no, no no, no, no pero déjame terminar pero déjame terminar eso por ejemplo pasa entre las parejas de que a veces eso no quiere decir que usted no lo ame o que él no la ame a usted nada que ver pero a veces como seres humanos porque somos individuales tenemos pensamientos y también cosas que a veces uno simplemente no es porque no te quiera o no quiere estar contigo diez minutitos media hora una hora en el salón ¿sabe por qué? porque dicen los estudios que eso recarga a la persona con energías nuevas y mantiene esa vibra activa entre la pareja eso mantiene una buena vibra entre la pareja entonces por eso le pregunto que si eso es algo que ustedes lo ven como algo positivo que ustedes lo hacen lo tenemos ok, perfecto, perfecto todo eso esas cosas son como entiendes si ella tiene que ir por ejemplo tiene que hacer las pestañas pelo o whatever si ella tiene algo así pues ok, cuál es el problema comúnmente ella va yo me quedo editando un video o cualquier cosa o yo me voy a hacer lo mismo me voy a recortar incluso pasa todos los días cuando llegamos del trabajo yo tengo que hacer todas las cosas de la casa porque entiendo que yo tengo que sacar la casa y él tiene que hacer lo que él tiene que hacer que él me tiene que hacer mixes de videos tiene que editar videos y todas esas horas que yo me ocupo como de 6 a 10 de la noche él está en el estudio porque tenemos un cuarto formado en estudio gracias a Dios que bueno y yo hago mis cosas que me corresponden como esposa y como madre muy bien como mujer exacto y él le ayuda en la casa a usted como... no, no el hombre no está para eso el hombre no está para eso no dañemos esta esta armonía que llevamos aquí Dorita por favor Dorita llévatelo rápido porque nunca te lo daña no, 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 no si Juan es un hombre 100% Juan no debe de agarrar un mapo ese es él no el hombre de verdad primera vez que van a pelear a ellos esta noche acuérdense que al principio dije que yo tenía un hombre de verdad míralo ahí un hombre de verdad no hace oficio en el hogar no, no, no para mí un hombre de verdad yo no puedo creer yo no puedo creer que Juan para mí un hombre de verdad incluyendo ese punto porque un hombre tiene que cumplir mucho de verdad pero incluyendo ese punto él es una persona que de verdad él él es una persona que que te puedo decir que si él me mira que yo no necesito nos conocemos tanto que si él me mira atareado lo necesito él mismo se pone que hace sus cosas pero yo soy tan exigente con lo que nosotros que lo amamos la música que yo le digo no te quiero ver ayudándome porque te quiero hacer la música para cuando llegue el punto de grabar este punto ¡ah! ¡ si se habla! no, no, que si se lo pide Juan no puede probar no, pero si se puede Juan no puede probar a los hombres pero espérate él, ella si acabe de aclarar que a pesar de que ella le dice a ella que no él si le ayuda Pero está bien, porque la intención, pero es un día, no es que cuantas disponibles para los superhéroes, hasta lo del mundo, eso es un día que ya puede ir ahogándose, un día, porque mamá está consciente, somos hombres, pero tampoco abusamos, de 375 de un día que el año está bien, o sea, sabemos que tú no sabes cocinar ni limpiar, eso no sabes, por eso es que tú hablas así, pero a Luca la mamá lo baña todavía. Perdón, 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 yo soy tan buen cocinero, pero tan buen cocinero, que puso en agua calenta y se me quemó, se me quemó. Bueno, vamos a seguir con la pregunta, ¿ustedes tienen hijos? Tenemos seis hijos, ¿cuál son? ¿Cuál? No, 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 hijo, no el número de la casa. ¿Seis? Seis hijos. Wow. Tres de ella y tres míos, pero ahora son... Ah, ok, no se para eso. Ah, claro, que si no, no. No, yo pensé que ustedes no tenían internet, no tenían televisión. No, 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 no. Yo tengo otra pregunta muy, que me llama mucho la atención, y es que en algún momento ustedes, ustedes han tenido la oportunidad de verse distanciados, dígase por un... una oportunidad de viaje de cualquiera de los dos, porque yo entiendo que las relaciones a veces, la ausencia, da un plus a ese... como a ese comeback del amor, de que le da un push, de que se extraña un poquito más, porque señores, anda como Batman y Robin, no es fácil. Ah... Usted me disculpa por eso, eh. Yo no cuento, o sea, yo no cuento, o sea, yo no cuento. Yo, mira, usted hay que hacer un actazo, porque yo no cuento dos semanas de que... ¿De verdad? No, dos semanas no. Estás en el lugar equivocado. Por eso de aquí en su último show. Por eso de aquí en su último show. Yo no jamás diría eso de mi esposo. ¿Se han visto a ustedes distanciados en algún momento? Ah, por cuestión de trabajo. Sí. Sí. Una oportunidad yo estaba haciendo un verde en Nueva York, y pues ella... Ahí tenía su novio y ella... No, jamás. ¿Y cómo fue... ¿Cómo, basado en esa pregunta, cómo fue ese momento al estar separado en ese... Por cuestiones de trabajo. Sí. ¿Qué sienten ustedes al estar separados? Es difícil... Necesidad... Necesidad de... No, no. No, no, no. No, no, no. 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 Al contrario. No es chulo el como renovar ese extraño de esa otra parte. Es que no sé qué decirle, porque en verdad yo amo mi casa. Amo lo que sea. Una familia. Es difícil. Entonces yo, para serte sincero, si yo lo hago sería por dinero o por algo por el estilo, porque tengo que... Y ya tenemos un acuerdo. Ya tenemos un acuerdo. Ya tenemos un acuerdo, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Yo, sinceramente, ella me facilita la vida a mi casa en un 50%. Exacto. Si ella está a mi lado, me facilita la vida a mi, literalmente, casi en un 50%. eso es importante mientras yo manejo ella ella promociona mientras yo manejo ella se comunica con un cliente o sea es todo wow pero mira que bien señores o sea que mientras Juan maneja su señora mientras va manejando o nos turnamos yo manejo y él va publicando vamos a turnar no es que mientras mientras usted va y estamos tan enfocados en estos trabajos en lo que queremos que cuando se llega a las 10 de la noche de verdad ya es cuanto te extrañaba de verdad aunque no lo creas en serio si porque lo mismo lo miro como socio lo miro como yo no todo soy un hijo de mío y igual el mío de él la plata es para los dos pero ustedes ustedes no tienen miedo que en algún momento se vuelva todo eso monótono y la monotonía les juegue en contra no lo han pensado o sea que ustedes hacen para mantener eso vivo digo pero llevan cuatro años o sea la cabeza aguanta si pero son cuatro no no cuatro pasan rápido no no cuatro pasantes mira los cuatro te puedo decir que yo ahora me siento que fue lo más difícil porque antes quizás no lo conocíamos bien quizás chocamos en opiniones y al día al día tener su reputación en su trabajo y yo en la mía en el mío tenemos eso no o sea yo soy experto en lo que hago tú eres experto en lo que haces ¿me entiendes? entonces tenemos eso siempre entonces ahora que nos conocemos bien es que yo siento que va a ser mucho más fácil es la yo ya conozco perfectamente a mi esposa ella me conoce perfectamente a mí todos los miedos que teníamos pues ya lo superamos porque ya nos conocemos ya nos dimos en la mano eso no se hace no lo vuelvan a hacer eso es importante se comprenetraron eso le voy a preguntar ¿cómo ustedes manejan los desacuerdos? porque me imagino que todavía aún por más que se amen se adoren otra vez vuelvo y les repito somos personas individuales seres humanos individuales pensamos siempre vamos a pensar diferente entonces ¿cómo ustedes manejan en esos momentos que tal vez tienen un desacuerdo o que tal vez ahorita llega al trabajo y llega cansada y por alguna razón no es un dolor de cabeza o algo no está tal vez de humor ¿cómo ustedes manejan esa situación como pareja? comúnmente tratamos de darles un espacio en la misma casa yo me voy para el estudio ella se queda por ahí cuando ya tenemos otra energía tratamos de llegar ¿me entiendes? porque si yo voy con esa actitud todavía como me voy para el estudio y regreso con esa actitud solamente para seguir discutiendo entonces yo me tomo mi tiempo me voy y pues la música en verdad me 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 literalmente literalmente o sea usted tiene algo que usted emplea que como acaba de decir de escuchar música que lo ayuda a relajarse definitivamente yo durante los veinti y algo de años que tengo haciendo DJ mi trabajo siempre ha sido bien físico es la industria de hierro es lo más físico que puede haber en construcción ahora basado en muchos estudios y cosas que vemos a diario que eso lo vemos a diario y pasa mucho en la vida cotidiana con personas comunes y corrientes como nosotros pasa entre los artistas se nota mucho más todavía que como ustedes pueden ver ahora se ve es muy popular que los artistas no duran a veces ni tres meses con una pareja ¿verdad? sí entonces ustedes que son una pareja muy unida que lo hacen todos juntos ustedes creen que tal vez el hecho de que aquí se usa mucho y se está usando mucho ya globalmente de que las parejas tú por tu lado yo por el mío yo salgo con mis amigas yo tengo mi noche de amigas tú tienes tu noche de amigos esta mujer esta mujer está arrugando la cara entonces ya yo me quiero a ella ahorita me da goya a mí también entonces a donde quiero llegar es que ustedes creen que tal vez esa liberación entre las parejas es lo que conlleva a la poca duración de los matrimonios ahora en este tiempo definitivamente o sea literalmente si tú todavía quieres seguir eso después que te casas no estabas preparada no sabías lo que estabas haciendo pero usualmente las parejas que ven desde ese punto de vista lo ven como que es necesario para ellos poder mantener su individualismo a la misma vez y ellos lo ven bien o sea yo tengo derecho a hacer mi ellos piensan tengo mi derecho a salir con mis amigas tú tienes derecho después regresamos y nos unimos en la casa y todo bien como que no ha pasado nada ustedes ven eso como algo que estaría bien o como ustedes lo ven eso yo no personalmente yo no yo no no veo que yo tendría que hacer una discoteca de solamente personas que quizás andan enseñando de más yo le estaría faltando respeto a mi esposa ¿y cómo usted se siente Dorita? bueno yo respeto cada quien su forma de llevar su vida ya sea individual o matrimonial pero para uno llegarse a tener una pareja vamos a empezar como pareja búscate antes que nada que sea tu socio o tu socia porque si no está en lo mismo en el mismo barco contigo para entonces ¿para dónde es que va? es cierto es cierto eso es bueno Lucas aprende yo 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 admito y siempre lo he dicho me mantengo firme yo llevo una bonita relación con mi esposa y mi novia yo la respeto mi relación la respeto al pie de la letra no andamos juntos porque no podemos imposible imposible una pregunta para usted señorita que me causa mucha curiosidad una pregunta muy íntima muy íntima y seame sincera por favor Juan ronca de noche eso es terrible no eso no es terrible eso es terrible porque mire aguante ese ronquillo de un motor y usted duerme eso no es fácil es mejor tener un niño despierta Juan ronca más porque a veces la mujer también ronca no 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 yo creo que un rara vez rara vez lo he escuchado tal vez que él está muy cansado pero ni lo escucho porque yo en verdad cago como piedra en posa o sea que usted duerme en la sala en el mueble y como él en la cámara yo tengo también en posa tú sabes ahí me quedé en verdad súper cansada ahora otra pregunta y disculpen que sea poco discreto ¿qué tiempo le tomó a ustedes pasar del punto A al punto B ustedes saben a lo que yo me refiero ustedes saben a lo que yo me refiero cuando empezaron ¿qué tiempo se le tomó llegar a ese punto? digo yo un mes dos meses claro no ¿qué tiempo le tomó a usted abrir el tesoro? conseguir el gol ¿qué tiempo? digo una pregunta usted ha sido un buen jugador si hablamos de gol usted sabe ¿qué tiempo tomó? ¿fue difícil? ¿fue una mujer complicada? ¿o fue una mujer como ella? una mujer con principios ¿se me entiende? ¿pero usted tomó ¿qué tiempo? ¿se tomó llegar a ese nivel? no te sabría decir dos días tres horas pudo haber sido al día que la conocí ¿cómo? ¡está rápido! no estoy diciendo que así pasó ah ok no me asuste digo yo estaba enamorado acuérdate de dos personas enamoradas no fue no fue no te podía decir un tiempo lo único que sí yo te puedo decir es que fue una persona con principios se dio a respetar y me dijo lo que sentía desde hace mucho y you know fue algo que pues sí ella ya me lo habló lo que como me estaba viendo hace un par de tiempo o sea que ella en secreto ya tenía su se podía decir ok pero ¿y se atreverían ustedes a a enviarse uno al otro solo de vacaciones al país de cada uno de ustedes es decir tómate un descanso y vete para El Salvador comparte con tu familia qué sé yo 15-20 días yo no tuviera problema y hacerlo viceversa para su familia digo poniéndote de variedad como pareja no porque eso no tiene nada de mal eso no es nada a veces es buen respiro eso no es nada estoy en la montaña pero si yo estuviera con porque a veces eso esa mujer me está mirando con unos ojos no en realidad es una pregunta muy válida claro y se lo digo le voy a explicar por qué porque ustedes tienen una unión muy bonita es algo muy bello algo que todos podemos aprender de eso pero también como vamos hablando de parejas que todos tenemos tal vez cosas que nos gustan diferentes y siempre vamos a ser seres humanos que pensamos a veces de diferentes maneras pero lo que tiene que ver como pareja ustedes hacen todos juntos ustedes se creen que si tal vez él se va de vacaciones o usted se va de vacaciones ¿hay una desconfianza? ¿usted cree que esa mujer no Juan Digo no tiene ningún problema ¿sería desconfianza en la razón a la cual usted no lo aceptaría? no creo o sea cuando ustedes dicen si va a ver a su familia a su país yo no veo ningún problema con eso si va a ver a su familia si me entienden solo solo desconfianza no veo porque ahora las vacaciones yo siempre las tomaría con mi esposa porque siempre pero Juan pero por el amor o sea no es que es verdad pero Juan ¿en qué momento te va el anuncio? o sea hermano no hay una pausa ¿pausa de qué? ¿o qué? es que si a ti quieres una pausa de tu familia en serio yo no porque yo sepa lo que trabajo ¿se me entiende? y sé que lo que quiero disfrutar lo quiero disfrutar con ellos y es así yo así pienso eso es lo que creo ¿se me entiende? claro y se les respeta y se les respeta se les respeta y se les aplaude claro que sí claro muy bello y que le digo se les aplaude porque es algo que se ve muy poco o sea la mente en estos hoy en día no hay no hay 24 horas el día no lo que yo creo que tal vez Dorita y Juan se refieren es que cuando hay comprensión en la pareja y cuando hay amor verdadero la tolerancia crece y no existe eso como acaba de decir Lucas de que no aguanto esa persona por el mundo pero que eso es Lucas yo lo digo yo lo digo porque cada ser humano siempre necesita un espacio pero no por mal un espacio en el sentido de que a veces es bueno como salirse de esa monotonía y respirar por ejemplo voy a poner un ejemplo irse a un a un a un paisaje un río descansar como botar todo todo lo que es cotidiano porque no no lo digo en el mal sentido de la palabra yo lo digo a veces porque puede hacer que usted venga con una inspiración una idea que tal vez no le sale tal vez por el mismo por el mismo por la misma repetición de que hacemos esto hacemos esto hacemos esto y a veces cuando uno está solo a veces uno crea ciertas cosas a veces uno tiene chispazos que tal vez no le suelen porque no se me ocurrió antes y cuando usted vuelve y le dice mi amor se me acaba de ocurrir tal idea pero yo creo también y es parte de quisiera preguntarle si ustedes creen que el éxito que ustedes están teniendo como pareja se basa en que ustedes tienen muchas actividades en común ustedes creen que para que algo un matrimonio funcione como ustedes lo hacen que hacen todo junto la mayor parte del tiempo tienen ustedes que tener una gran cantidad de actividades decisiones pensamientos hacia la manera en la que piensan tiene que ser muy similar entre ambos para que pueda funcionar o si ustedes creen que por ejemplo ella es más dominante en como ella piensa usted es más dominante en como ella piensa o como él piensa usted cree que eso también podría conllevar a que la relación no funcione bueno yo pienso que incluye todo es bueno como repito cuando tú te vas a fijar en alguien cuando de verdad te vas a que quieres algo serio porque le estoy hablando al público que realmente quiere algo serio traten de buscar a una pareja que sea como tu socia no específicamente que piensen lo mismo no tienen que pensar lo mismo incluso que piensen totalmente diferente para que junten ideas y las suman y eso hace que se levante el amor muy bien sinceramente entonces tienes que buscar un socio o una socia no es necesario que piensen iguales incluso que piensen diferentes para sumar y no restar de eso se trata la respuesta es una excelente respuesta estoy totalmente de acuerdo por eso por eso apálteme por se busque una novia porque tenemos necesitamos a alguien que piense diferente a nosotros incluso entonces eso le da más te vería te veras te veras incluso nosotros la que quieren lo que hace lo que hace que funcione porque en verdad en verdad nosotros venimos de dos backgrounds bien diferentes bien diferentes bien distintos el background de ella de su crecimiento de niña es bien diferente que a mí pero al final del día tuvimos dificultades muchas dificultades nos costó nos costó adaptarnos a la vida de aquí somos inmigrantes los dos nos costó adaptarnos a la vida de aquí al medio con llevar aprender inglés todo eso yo también siempre en lo que yo hago es bien raro que tú me lees hispano esa es una industria dominada por blancos y pues he sufrido se podría decir hasta ciertos puntos lo que es eso de discriminación y todo eso pero le he luchado y lo único que me hace es va a haber un día que no me vas a poder decir eso porque voy a ser mejor que tú exacto y eso es lo que he hecho y eso es lo que seguimos haciendo y pues con la ayuda de Dios por delante ya muy pronto tendremos nuestra compañía de hierro y vamos a poner para los latinos ¿me entiendes? planifican ustedes como pareja o sea hablaron de que tienen seis niños usted tiene tres y ella tres planifican en algún futuro tener hijos en común ustedes los dos bueno están jóvenes están jóvenes están jóvenes están jóvenes bueno bueno pero van seis Reymond ya es un tipo de fútbol ¿qué va a dar más? si la compañía está cerrada ya no es el medio no, no el tipo de fútbol tampoco ¿qué quieren? ahora ¿y cómo los seis viven juntos con ustedes? no ya son grandes ya ustedes los echaron de la casa ya ustedes están demasiado ya ustedes ven ahí y trabajen la mayor ya tiene 19 años está en la universidad está en la medicina en Boston ella sí vive allá ya se queda en los troncos del colegio las dos menores pues viven en Atlanta con su mamá las visito o ellas nos visitan a nosotros unas cuatro o cinco veces al año en navidades etcétera fechas especiales fechas especiales para su cumpleaños a los hijos de ella vienen con nosotros dos varoncitos y una hembrita ok que bien una pregunta más para finalizar ahorita me hablaron de proyectos musicales que ustedes tienen que ella quiere grabar ¿verdad? entonces háblanos un poquito de eso aquí para que la gente entienda también los proyectos que ustedes tienen musicalmente que eso es muy importante también si nosotros como les repito nos conocimos de esa manera yo siempre he sido un DJ desde joven ahora hago mucho lo que es producción más que todo desde que la conocí a ella me gustó mucho como canta y pues sí siento de que la he puesto en todos los géneros que la he probado siento de que wow increíble incluso he hecho ciertas canciones ciertos temas de que lo queremos pasar de inglés a español y cambiarles un poco al género lo que ella hace más que todo es lo que se adapta ella canta de todo pero hacer una producción de esa manera y es por eso que nosotros todo lo que es bodas eventos privados es como nosotros lo hacemos tenemos literalmente dos compañías la compañía de entretenimiento y lo que es construcción etc ok bueno adelante y bendiciones con su proyecto y que todo ahora salga bien siempre y esperando en Dios que todo siga así que siempre esté bien y cuando quieran venir a esta plataforma otra vez pues gracias solamente nos dejan saber y pueden venir aquí son bienvenidos cuando ustedes quieran y cuando ella grave que tenga su tema también nuevo su canción ready también ustedes pueden pasar por aquí lo promocionamos aquí también perfecto así que muchas gracias muchas gracias antes de terminar no sin antes recordarle a todos ustedes suscríbase active las notificaciones deje su comentario dele like todo esto es totalmente gratis así nos ayuda a cada uno de nosotros a seguir dándole este contenido tan bonito y tan especial para todos ustedes las gracias por haber pasado por esta plataforma gracias que deseamos lo mejor del mundo que el caballero consiga una novia y que usted también consigue su novio no 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 que son una inspiración para que salga así es todos podemos aprender mucho de su ejemplo así es así que usted también aprenda del ejemplo de esta bonita pareja y esto ha sido todo para este Swing TV Show ¡Gracias! 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 ¡Gracias!